Música Bienvenidos a un nuevo episodio Porque hace rato Estábamos grabando y aquí al señorito Se le fue la luz Bueno, no es su problema No fue su culpa, ¿verdad? Es mi culpa que los carros que no están dejados ¿Eh? Sí, las noticias Bueno, más bien, el café es más allá que Le haré un poco con un poste Ok Eso es bastante raro Por rayos Eso es todavía más raro Ah, la tarde La tarde La ventaja es que va a estar más fácil Más fácil Bueno, está en legendario Es lo que le estaba diciendo Está en legendario Tiene algunos cráneos Le quitamos el que explotan los drones Porque al señorito también no le gustó Y deja de dispararme, va acá No Te van Y ja Oye, aquí está Kill. ¿No puedo acercarme normal? Me morrí. Sí, me dio la cabeza, me dio un headshot. Hay un comediente llamado Fluffy, ¿lo has visto? ¿Cómo? No te vayas por allá, Sansa. ¿Por qué no? Gracias, voy a tener que regresarme por mi preciada pistola. Acá vamos la tutel que me seguo aquí, tutel triple. No puedo. Te metiste por la zona que no era. Pero sirve que voy por mi pistolita. Estaba todo caldo. O sea, desde ver las plantas aquí ya sabes que algo anda mal. Sí. Sí. Ahí, mira. Vamos a ver que hay miedo a la existencia. Vamos, compañerito. ¿Te acuerdas el juego que yo estaba utilizando? De Apex Legends. Qué intensificación. ¡Sonidos de Apex Legends! Qué intens falta de hacklist. Yo me voy a la disparar sin correr cuando explotan... Jajajaja. Uu we, me salve. Uu we, me salve. ¿Qué ibas a hacer? Desgraciadísimo Oye, este es un programa infantil Pobre grunt, salió volando de un tiro Oye, un edil reveto en la cara Bien, genial ¿Cuántos mataste? No pones la granada Se mataron ¿Tú tienes? Creo que ya no te quedan Adiós, muchachis Ah, muerto ya no Ya no me da granadita Oh, me salvó esa parte de ahí Falta uno, ¿no? Oh, ya están dueños Claro, lo sé Seguí bien acá, qué pedo ¿Verdad? Ya ¿Verdad? ¡Vandalismo! ¡Vandalismo! ¡Correle! Te hace falta bajar unos kilitos ¿Sabes que algo malo pasa cuando... Está sonando esa canción ¡Qué nena eres! Ya sabía que iba a hacer eso ¿El plan es salir corriendo? Yo creo que... Pues no podemos salir luego, luego corriendo Vamos a ver qué pasa aquí ¡Tanto Dios! ¡Tanto Dios! Alguien tapó el baño Y yo terminando de esto voy a dormir Entonces imagínate no voy a poder dormir ¡Ay! Vas a dormir ¡Chido! Voy a dormir Voy a dormir ¡Ay, jesús! Yo creo que ese era inmune, ¿no? Sí, sí Si te das cuenta es un muñeco Si te das cuenta es un muñeco O sea, imagínate Viene los pies como... Es lo que le llaman un Domi Tipo... ... ... ... ... ... Pobre Jenkins Jejeje Jejeje Yo usaba memorias USB ... ¿O era SD? Tenia su gopro ahi ¿Por qué siempre tenemos que buscar esta vieja herida Sard? Cuidado tu mano, hijo Este es tu historia Deberíamos recordar, Druns, lo que estamos luchando para proteger Hey, does the Covenant want to wipe out this particular part of my history? That's right by me. I'm scared. Better it than us. You ask them real nice next time you see them, Vicente. I'm sure they'll be happy to obliterate. El C looks clear. I'm bringing us down. Go, go, go! Muy bien, es como un videoblog, ¿no? ¿Has visto la bruja de Blair? Ah, no, dale. Pero vamos a hacer como si fuera un videoblog. Como si fuera Vegetta777, ¿sí no? Hey, muy buenas, saludos, guapísimos. Aquí Vegetta777. En un nuevo... En un nuevo video aquí, este... Paseando por una instalación alienígena. Y ya pasó como que un... Un flashback, ¿no? Dice, estamos aquí con el sargento Johnson y vemos este cuerpo. No sabemos qué está pasando. ¡Madre mía, Willy! ¿Qué has visto, a...? Es el... No es este de... Real pretty. Friend of yours? Now we just met. ¡Claro, tengo que ver! Nos acabamos de conocer. Right, well, let's get this door open. I'll try, sir. Será Johnson? Será Johnson. Ya no se ve más bien. No sé por qué siempre dicen... Cuando alguien cierra algo... Ahí va el sonso humano siempre a abrir la... La puerta. Y sabemos que hay un mexicano... Porque hay uno que dice... ¡Mira! 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 A por qué la otra mala espina... ¡Mira, vamos! ¿Qué pasa a mi, placer? ¡Mira un contacto! ¡Slapejme! ¡Mira, no! No! ¡Mira, 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 no! ¿Qué diablos está pasando? No tengo tiempo para tus ojos, soldado. Le doy un orden. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene Mendoza? ¡Ahí está! ¡Mira! 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 Todos tienen rifles y el capitán solamente tiene una pistola. ¡Están dando un abrazo! ¡Oh! ¡Me quieren! ¡Qué lindos son todos! ¡Qué gentiles! ¡Qué dulces! ¡Ah! ¡Qué demonios! ¿No vas a guardar el USB para el recuerdo? ¿Le van a dar el USB del recuerdo o qué? Nos vamos corriendo. Está cerrada la puerta, según yo. Entonces, nos ponemos aquí, Sonso. Sonso. Acá. No hay que movernos tanto. No sé de dónde empieza. ¡Empieza enfrente! No hay que movernos tanto. No hay que movernos tanto. No hay que movernos tanto. ¡Oh! ¡Granada! ¡Granada! ¡Gracias! ¿No está en granada? No. No, me dan granadas cuando les pego. ¿Qué? No hay que movernos tanto. Trata de pegarle a uno. No hay que movernos tanto. ¡Fue cierto! ¡Invería! ¡Granada! ¡Ah! Vamos. Ahí va. Ahí, ahí, wey. Oye, qué chido. Ahí, ahí, ahí. Joder, pues. Ahí, ahí, ahí. Para no veras, inmediatamente dilo. No se fue tras de ti. Destruye los cuerpos, genio. Allá vamos. Uy, 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 uy. ¡Olivo, atrás, atrás, atrás! ¡Odinamos esto! Hola, pibie. Si corremos, yo creo que es buena idea correr. Oh, hay un desmadre allá abajo, ya se mataré, ya se mataré, ya se mataré, ya se mataré. ¿Dónde está la salida? Ah, es para abajo. ¿Listo para bajar? Gracias por explotarme el... Los allijones en la cara. Dejare que se entretenga. Mamá. Aquí hay mucha sangre. Ay, Jesús bendito. Me invito a que se vuelva a parar esa porquería. Espera, espera. Ya, déjalo. No, déjala, déjala, está muerto Eh, aquí como la hacemos ¿Dónde era? Chample ¿Cuál era la entrada? No, 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 le he chocado A ver, a ver A ver, a ver Tienes cuidado ¡Mama! ¿Y si vienes? ¿A dos tres? Hay que ver este. ¡Oh, lo pillé! ¡Rivin! ¡No! ¡Ok! ¡No! 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 ¡Hielo! ¡Hielo! ¡NahráWhat! ¡rau eh! Ya me perdí, ahora sé que ya me perdí. ¿Veníamos de allí? De ahí veníamos, pero está cerrado. Ok, vamos para allá de nuevo, porque no sé qué pasó. Según teníamos que bajar el puente, ¿no? Digo, el... El ascensor. Ok. Es igual. Subimos. ¿Mata a alguien? Sí. ¿O ya estaba muerto? Ah, sí, es para acá. Alexis. Yo había visto una pistola. Ahí está. Ponzo, a ver si te apareces. Ah, ya me acordé de aquí. Y de aquí me van a empezar a salir. Ay, malgasté mi única granada. ¡México! Bienvenidos al basurero. Vente muchacho. Veo, 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 veo. Sí, aparece confeti. Veo muchos puntos rojos. ¡Ay, mamá! Ahí, ahí. Ahí está. Cuidado, papu. Me acuerdo, cuando llegué a este nivel los odiaba más porque ya usaban armas. Un formato. Oh, ya los meten su mundo. ¡Dimaciado! Acuerdo que aquí había un sobreescudo. ¡Sí, que los mate! Estás haciendo un buen trabajo Oh, escopeta Ay, si me ve Este me huele Este huele en mi respiración ¿Se mataron? ¿Se mataron? ¿Alecris te mataron? Sí, ya vi Recuerdo matar a las formas de infección Porque nos están dando problemas Estas cositas Es el nivel que más odio de todo Halo No Si de verdad has jugado Halo Sabes que El de la biblioteca es el peor Ah, hola ¿Alguien sabe dónde está el baño? Es que de verdad Sí me anda Ah, mamá El problema de tener una tele que se apaga solita De que le tienes que estar moviendo a cada rato Ah, mamá ¿Qué? Es que buena pondería tiene Tiene mejor pondería que los Stormtroopers Es por acá, genio ¿Por allá? Sí, donde los veas a los Flop Es donde es No lo digo yo Lo dice mi corazón En serio Sigo sin encontrar el baño No me digas que tengo que volver a subir Ah, desgraciado Ah, no, es por acá Por acá, por acá, por acá ¿Alguien sabe dónde está el baño? Hola ¿Qué es el espejo? No, entonces Es mala pondería, mi chavo Ya bajó ese carnal Ay, en Halo 2 Un tedioso de estos niveles Es zona en cuarentena Hijo de esta madre Esto pasa por el feo Esto pasa por el feo Oye Es el momento en el que Se te avienta y le rompigas con una granada ¿Ya reapareciste? Y si queda Se queda parado justo en la unigas Ya, ¿ya reapareciste? Es que como ahí en la zona Ay, me asustaste No manches que revivió Oh, diagos Oh, diagos ¿Se te van a estos? Ok, aquí es uno Ok, debemos de subir Pero, ¿cómo? ¿Por acá? No Ah, me choca cuando reapareces Ok No, he estado bien por donde No, he estado bien por donde Ahí no es Alguien me ha visto ¿Cómo es que nos están viendo? Espérame Pobrecito Es arriba Ok Yo creo que sí Ay, Jesús Ya, yo creo Ya, yo creo Eso me refiero a que termines bien perdido Eso sí Eso sí es cierto Nada más que subir Por allá Parece esto Resident Evil Ok Ah, sí Ya recuerdo Esa parte Adiós Adiós Lo bueno que yo Falta poco Eso creo Sí 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 ¿Para qué te he dicho? Siempre lanzar las granadas así Si lo haces, hazlo bien Correle muchachón Creo que aquí lo van a caer por encima Oh, aquí está nuestra gente Sí, soy yo Oh, humanos Van a morir Spoiler alert Como Johnson es el mejor de todos Termina sobreviviendo Y si Johnson era un Spartan Johnson debió haber sido un Spartan Muy buena reacción muchacho Sí, lánzale las granadas a ellos Acuérdate que se infectan de volada Estoy seguro que no Le manda para ahí Correle, correle, correle Oye, oye, desfiel Oye, oye, desfiel Listo Ok ¿Y dónde estás? Bendiga cosita ¿Habría estado bien chido? Exactamente Exactamente Johnson es el más capo de los capos Es que es negro Es como el latino que dice Mira y sale corriendo Jefe, jefe Jefe, jefe No dejaste el gasto ¿Ya viste? Hijo Perdón Es que creí que se iba a convertir Y la me terminé batiendo Seguí superándote hasta esto ahorita Todavía Muy bien Pues espero que les haya gustado este video A ver si ya mañana continuamos con lo que sería la biblioteca Espero que les haya gustado y pues Recuerden dejar su like Su suscripción al canal de YouTube Porque esto va a ser resubido Y nos vemos en la próxima Sale Unas últimas palabras Alexis Alexis Nos vemos Muchísimas gracias Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Abre Un saludo